si bueno que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal hoy les voy a mostrar aquí un gameplay de de este gran juego que se llama super super touch car es lo mismo que el super mario kart pero con los personajes de 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 linux además que es un juego que es gratis trae varias opciones historia y mod y single player y multiplayer así que vamos a jugar el modo historia bien esas casitas que están ahí son para ver para entrar al juego aquí si puedo entrar porque no tengo nada y no pide nada aquí si pide te devuelve con un fregadaso así que vamos a entrar a esta que es a la que si podemos entrar a esta pista vamos a entrar como un nivel intermedio 1 2 3 órale cabrones a cabrón con eso se me lengua la traba para hacer que los demás vayan más lento un ciclo y me voltee ay casi me caigo pero no ay me rebasaron voy casi en último lugar no no es posible caí en mi propia trampa no voy a perder otra vez 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 Uy, no puede ser, llegué a, llegué en segundo lugar, vamos a jugar otro, órale, no puede ser, ah, ahora loco, ahora lo aplastó, y ese también, voy en último lugar, no puede ser hombre, órale, aléntense, y la última vuelta tengo que ganar aquí en Yasumaki, qué pasó, no, ya perdí, otra vez, ay no, soy malo para esto, sí hombre, ya sé que perdí, la última y nos vamos, dos, ahora sí, no tengo que dejar, órale, órale wey, dame chance, ay no lo agarré, vuelta dos, y no agarre nada, ay tampoco, mira no, no lo agarré, dame chance wey, vámonos, uy, no, no, no voy a dejar que me gane, a ver, te voy a fregar, ahí va uno, unos, ay wey, qué tacuachón, a la bestia, ya me enfadé, ahora sí, avanza wey, no agarré nada, órale, dame una ventana un loco, agarrele, ay hijo de la bestia, qué tacuachi, órale, todos lentos, ándale, es lo que más me gusta, uno, ahí va otro, ay, otra madre, ya perdí hombre, ya perdí otra vez, puta, qué cagazón la neta, ándale, uno, dos, por lo menos no quede en último lugar, cada vez voy mejorando un poco, órale cabrones, quítense, así cabrón, a uno, uno, dos, tú también, anda, quítate, apenas así, haciendo trampa, bueno, no es trampa, es parte de, del juego, ay wey, ah, qué pendejo soy, van a rebasar aquí, no, 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 guánzalo, ah, también que iba hombre, qué pasa, ahí va uno, no, no, no puede ser, iba, iba ganando, otra vez, órale, ahora sí, no, me van a pellizcar, órale, wey, vente pa' acá, no, 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 no la puta madre hombre, ven, 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 que tacuazón son, ven y una le di, por menos que de en segundo lugar, ahora si, no voy a dejar que me gane, que se maten entre ellos allá, ay no le di ni uno, órale, no agarre nada, ay amada, ay, siempre empiezo ganando, ay me ganó la rata esta, no voy a, tengo que rebasarlos aquí como, quítate, ay no, me rebasó ese wey, ya es la última, me resigno aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí me lo voy a fregar, ay wey, me ganó el regalo, voy perdiendo, muere, muere tú también, voy en primer lugar, uy wey, porque a mi, no voy, cabrón, hijo de la pelir, te vas a ver, no, 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 ya me ganaron, la última ahora si, ahí voy, ahora si voy a ganar, tengo que pensar positivo, quítate, 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 me ganaron un regalo, empecé mal, pero aquí hay otro, maté a dos de uno solo, aquí hay otro regalo, voy a, vámonos, da mi chanza wey, ah, uno, voy en primer lugar, ahí wey, me salvó el chicle ese, ah, voy a ganar ahora si, andale, por si, se atreven a, aleluya, gané, a rato amigos, ya me quedé a gusto, a rato, bueno, disfruten mi victoria, ahí por si me quieren jugar, ya saben, aunque voy a ganarles,